El día de hoy hemos convocado a más de 400 mamás en el cual se les va a entregar la beca madre trabajadora en beneficio de sus hijos que están estudiando. Mira, más o menos son como unas 477 becas de madres trabajadoras con el objetivo de seguir apoyando la educación de sus hijos. Se les va a entregar 500 pesos por cada niño que tengan estudiando desde preescolar hasta preparatoria. Obviamente estamos conscientes de la gran necesidad. Los niños entraron a un nuevo ciclo escolar y aún les hace falta algún uniforme, algún zapato, lo que es el alimento o el transporte. Entonces a través de esta beca es lo que se trata, hacer una implementación para que los niños sigan estudiando y vamos a estar todo el año entregando becas madres trabajadoras. El requisito es que los niños estén estudiando y pueden ser niños desde preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Y uno de los requisitos, este recurso está destinado a aquellas mamás que han tenido que de alguna manera apoyar la economía familiar y han tenido que salir a trabajar. Obviamente son mamás de escasos recursos y bajos ingresos, por lo tanto está dirigido a aquellas mamás que trabajan, aunque trabajen un día al mes, un fin de semana o toda la semana. Aquellas mamás que trabajan en maquiladora, que trabajan en la fresa, en la piedra, en diversas maquiladoras o que trabajan en el mercado sobre ruedas o que tienen un pequeño negocio. Aquellas mamás que venden hielito en la escuela, aquellas mamás que hacen costura, aquellas mamás que cortan el cabello. Está dirigido todo a ellas, entonces una atenta invitación a que se acerquen para que puedan recibir este apoyo. Recordarles a todas aquellas familias vulnerables que tengan la confianza de acercarse a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado y pues estamos para servirles.